Dicen que te han visto sola y triste Que a nadie miras ni sonríes Que la vida te da igual Dicen que a una amiga le dijiste Que tanto me amas y me extrañas Que si ni te morirás Y yo que sueño con volverte a ver Sentir mis manos recorrer tu piel Y si este fuego que hay en mí También te quema a mí Eso es amor porque yo sueño Con volverte a ver Y hacerte mía como ayer Dicen que la noche te la pasas Mirando al cielo las estrellas Inflorando por mi amor Dicen que tratas de huir de casa Para buscarme por el mundo Sin saber a dónde estoy Y yo que sueño con volverte a ver Sentir mis manos en tu suave piel Y si este fuego que hay en mí También te quema a ti Eso es amor porque yo sueño Con volverte a ver Sentir mis manos recorrer tu piel Pasar la noche junto a ti Atariciándote Hasta morir de amor Hasta morir de amor Hasta morir de amor She sostρχ Themen La nocheipo Con volverte a ver remedy Dueño Todavía 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 crashes Tod Ba 탉